Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal, muchas gracias por darle play a este video y bueno, vamos a comenzar porque va a ser un video bastante largo y no quiero que sea largo se trata de mis favoritos hasta el momento y voy a empezar con la primera cosa que coja y voy a seguir poniendo y acomodando porque tengo una revolución espectacular una cosa que ha sido mi favorita desde que la compré ya va como casi un mes que la compré y me encanta y es esta crema de San Ives de colágeno y de verdad que me encanta es económica, la pueden conseguir en Walmart me encanta, me encanta, me encanta otra cosa que es mi favorita tiene que ser el Soft Lip Cube yo tenía el azul cielo era como un azul cielo, azul verdecito la tapita y me encantó y le di tanta, tanta, tanta paleta que lo gasté y bueno, se me terminó y pues lo reemplacé con este y desde que lo compré este lo llevo usando y me encanta otras cosas que desde que me llegaron las probé antes de yo hacer el video de compra ya yo las estaba utilizando yo las puse en el paquete por cuestiones del video pero son estas dos cositas son unos polvos, unos loose powders y son de la marca Sugar Box y tienen cinco tonos este es el tono número dos perdón, el número uno que es un color piel pero es como translucido a la misma vez es un polvo súper súper fino yo solo lo uso para sellarme mi corrector y como saben el mes pasado yo me la viví buscando el polvo este para debajo de los ojos perfecto y creo que conseguí estos dos y uno más que se los voy a enseñar y son los Mid Story Mid Story de Sugar Box este es el número cinco que es un color lila clarito y este es un color como blanco pero no sale así cuando lo aplica es como más translucido tienen un poquito como que de brillo que la cual me gusta porque pues me ilumina la parte de lo que es las ojeras y pero no es un brilloteo escandaloso es un brillo bien saro y casi ni se nota pero se ve que te deja la parte bien iluminada yo lo conseguí a dólar todo depende del vendedor yo traté de conseguir el vendedor que me lo a quien se los compré y no no tenía no 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 decía que estaba out of stock que después volví para ponerle el enlace debajo del video y no lo no lo encontré no sé qué pasó pero me costaron a dólar creo que se lo puedes conseguir lo máximo cinco dólares en ebay en cuanto a productos del rostro voy a seguir mostrándole y tienen que ser los blushes mates de City Color este es el dragon fruit y yo tengo cinco de ellos o seis de ellos y me encantan todito no importa el color me encanta me encanta son unos unos polvos no son rubores este polvorientos son bien suavecitos este es en este tono no sé si se pueda lograr a ver esta en creo que no se va a poder así ese es el color y es bien bonito lo tengo hoy han puesto y ni se nota y como saben este es mi iluminador favorito ya estoy tocando el fondo del producto pero es un highlight precioso es así y lo tengo también hoy puesto no ves no sé si se puede ver ahí pero es muy bonito el color la base que se ha vuelto mi favorita de la clave ya yo le hice una reseña primera impresión kind of thing y tiene que ser la L'Oreal Pro Matte o la Infallible Pro Matte este me encanta me encanta me encanta me encanta si se me termina la vuelvo a comprar se las recomiendo de verdad que la base líquida no es mate mate es semi mate o demi mate dice aquí demi mate que deja como te deja como un acabado como dewy a mi lo personal no me gusta para el invierno las bases que sean dewy a mi me gusta que sean mate pero no acartonada esta base es espectacular si tu quieres un acabado mate 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 te sugiero que uses el polvo con la base porque de otra manera no vas a tener un acabado mate pero tiene buena cobertura es económica 13 dólares las recomiendo el polvo y me da una risa porque ayer yo estaba hablando con Jessica de el canal Jessica Santiago Pink Makeup o Makeup Pink y estábamos hablando ella me preguntó que si yo hubiera usado el polvito de vieja y esto tiene un olor que a mi me encanta yo había utilizado el de mi mamá cuando ella estaba acá y me gustó pero el de ella tenía un color tenía color no era un polvo traslucido yo no sabía como sentirme del producto y bueno lo probé hoy y no sé hay un debate entre estos dos productos no sé no sé lo tengo hoy puesto o lucé hoy y Dios mío esto es lo mejor lo mejor los 6 dólares que cuesta los vale se los recomiendo pueden conseguirlo en Walmart yo no le quité el el ¿cómo se llama esto? el el sticker que tiene aquí para los huecos porque a mi no me gusta usarlo así con la motita que viene viene con esta motita y eso está no 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 es lo mío yo le saco el 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 filtro a verlo pero no sacame ahí va y pues no lo abro y pues saco el producto y vuelvo y lo tapo porque no me gustaría sacar sacar esto porque entonces eso sería un polvoteo cuando yo abra esto no 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 yo tengo yo soy súper maniática por eso le deje eso vale la pena y si Jessica te lo sugiero vete y compralo este es en el color translucido extra coverage es así y lo puedes conseguir en walmart por 6 y algo algo así de corrector ya saben que tengo mi mi reemplazos tengo dos no uno dos y pienso hacerle una reseña de esto ya yo llevo un año y pico usando esto y esto es como mi tercer tubito y yo lo amo es el corrector perfecto es económico a mi me cubre lo suficiente para mis ojeras y tengo ojeras de madre eso me encanta me encanta me encanta se los recomiendo bueno todo lo que está aquí se los recomiendo para no seguir repitiendo la misma cosa esta esponjita puede estar dos esponjitas díganme si quieren que le haga una reseña ok me encantan esta es la compre en Kohl's y es Earth Earth Sponges o algo así y esta es la de Real Techniques si me dieran a escoger preferiría esta pero esta es buena también se infla super grande ya está como que encogiéndose el igual que esta ya esta se me está rompiendo no sé si se puede anotar ahí voy a tener que conseguirme otra en OTA pero es una de mis favoritas se las recomiendo y vuelvo otra vez con se los recomiendo ya lo saben todos los de aquí los recomiendo el producto que uso para mi ceja es el Anastasia Beverly Heal en el este es el Deep Pomade Dark Brown y yo tengo el Dark Brown porque pues a mi por lo general me gusta mi ceja super marcada y super oscura eso es todo a preferencia de cada quien esa es mi preferencia la prefiero marcada pero no al extremo que holy shit tú sabes pero me gusta me gusta vale la pena creo que cuesta 18 dólares y lo utilizo con la brocha la brocha está por ahí y otra cosa que es mi favorito y no sé dónde está el otro es el es el primer para las cejas no sé si sabían pero hay un primer para las cejas y pues yo tengo el de las cejas y el de la sombra y esto es un éxito total esto de la marca NYX y es de la gama Prove It y son super económicos creo que no pasan 2, 6 dólares si no me equivoco a mi no me gusta decirle mucho los precios porque en todos los lugares es diferente pero creo que esto corre igual el mismo precio 6, 7 dólares y vale la pena y al igual que el gel para las cejas yo no cambio yo utilizaba el de ELF y ustedes saben que yo era super afanar con eso pero llegó al límite que cada vez que si me tocaban las cejas o algo se veía como si tuviera un caspero en las cejas y a mi no me gustaba y siempre andaba como que self-conscious con eso porque pensaba que todo el mundo lo iba a notar pero pues esto es uno de mis favoritos es super bueno no me deja esos flakiness en las cejas eso a mi me encanta también uno que se ha vuelto mi favorito es este milani shadow eyes 12 hour eyeshadow en el color 10 almond cream y yo lo uso como prebase lo puedo usar solo como con un primer si ustedes quieren que yo le haga un video de los beneficios del primer y base y cosas así déjenmelo saber deben algo que hacer por favor igual que este se ha vuelto mi favorito es super bueno si lo vuelvo a comprar en la farmacia compro este como 2 esto cuesta como 99 centavos y es nuevo de wet and wild y es un como un wax para la ceja y es un éxito total total my gosh mi pegamento de ceja favorito ya saben que es el duo el que seca transparente y siempre me preguntan las cejas las pestañas que utilizo no hay cejas imagínense si uno pudiera utilizar cejas diferentes holy crap pues son estas de kiss y son las dramáticas esto trae 5 pares cuesta como 8 algo 9 la cual está super económico y super bueno también ya que estamos hablando y casi me estoy saliendo de lo del rostro creo mi primer favorito es el de elf el poreless es el rosadito esto tiene un olor como a menta no se si soy yo el que lo tenga déjenme saber que olor tiene el de ustedes porque a mi huele como a menta cada vez que me lo aplico en el rostro y me encanta y creo que es que ya me estoy poniendo vieja pero ya se me están notando mucho los poros abiertos déjenme aquí saber si tienen algún producto que recomienden o algo porque ya yo estoy notando mucho mis poros y antes no los notaba no quiero llegar a viejo dos cosas una es un primer y otra es una crema debería de dejar la crema bueno si ya bueno es la crema esta de rock multi correction five in one eye cream dice que que improve mejora la apariencia de los de las ojeras de la hinchazón de la sequedad y de los colores dull y también es buena para las arrugas y me encanta es bastante pequeña trae solo .5 onzas y esto cuesta 28 dólares es algo costosa pero no comparada con otra y vale la pena a mi me encanta también tengo una de nutrogina pero esa no la utilizo tanto como la utilizo esta me encanta y también algo que se ha vuelto mi favorito es el elf hydrating under eye primer y esto es un primer para las ojeras un primer para las ojeras me encanta me encanta me encanta tiene un tono como apricot como un peach color como así como un color naranjita algo así I like it ok todavía estoy en ahí para los labios algo que se ha vuelto mi favorito y en de que e-cosmetics me lo envió le he dado paleta y media y es el e-cosmetics um valeri vitality lip flush y esto con el ph de tu cuerpo esto toma un color es un una barra así transparente esto tiene un costo de 20 dólares um y a mi me encanta esto yo si lo volvería a comprar este si como que como que se te pone los labios rosaditos depende del ph de tu cuerpo y también pues carmex no puede faltar me encanta para siempre trato de cada vez que voy voy a empezar un maquillaje o a maquillarme el rostro siempre trato de hidratarme los labios antes de empezar el rostro ya para cuando llegue el tiempo de aplicarle un producto para los labios pues ya tenga yo los labios hidratados esto era una pinza que vino como que un kit de de herramienta de mi esposo y el me dice para que yo quiero yo dije oh yo la necesito yo le voy a dar un uso y la uso para aplicarme las cejas damn it no cejas pestañas bestia y hablando de cejas uno de los productos favoritos míos para hacerme la forma de mis cejas por si acaso si no la han notado yo soy un mono en cuerpo de mujer yo soy pelúa so yo tengo que sacarme las cejas de aquí arriba y que de aquí y que se de aquí y que se de ahí so esto es esencial para mi yo sin esto no me puedo sacar las cejas y esto es una navaja de valvero si nunca has trabajado con una no te las recomiendo porque corta yo me he cortado varias veces yo llevo años usando esto so que tienen que tener cuidado cuando utilizan este producto pero es super bueno no lo cambio y sin él no me hago las cejas brocha en cuanto a brocha se refieren hay dos que han sido mi favorita y la cual estoy contemplando pues comprar la original que es igual que esta creo que es de la marca artistes algo así y es la brochita así angular o ovalada mejor dicho y es super buena para hacerte lo que se refiere al al contorno o también para difuminar la base lo único que yo no tengo paciencia y pues yo utilizo una esponja o una brocha más grande pero para el contorno es un éxito total I like it y la compré en ebay por dos algo y otra que se ha vuelto mi favorita es esta brocha de soho london la de contorno y es miniatura miren eso miniatura y pues yo la utilizo no para skin pero la utilizo para hacerme mi nariz no sé últimamente me está gustando no sé porque en cámara se nota como si no estuviese difuminado pero está bastante difuminado el contorno de la nariz pero si me encanta la compré en TJ Maxx con esta por cuatro dólares so cheap mi máscara favorita ya saben esto no es nada nuevo es la sexy curve de Rimmel y la photo ready 3D de Ravelin son una de mis favoritas el delineador en crema favorito es este de Wet n Wild de la gama Fergie en el negro el delineador favorito mío es el de L'Oreal infallible carbon black es super 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 negro delineadores de carbon black de L'Oreal también son estos dos son super negros déjenme les muestro los dos valen la pena y pues ya yo tengo backups para los dos labiales favoritos al momento va a ser este que es del Coffee Bus de Wet n Wild y el de creo que es de la gama de ahora que sacaron para esta temporada este es City Color Be Matte Lipstick en el tono late que viene en este formato y es ese y también el mauve y es ese son mi favorito favorito y el que tengo puesto hoy que es este que son los long lasting lipsticks o lip gloss long lasting lip gloss de me now esto lo pueden conseguir por ebay por un dólar otra cosa que no puedes faltar es mi Clarisonic esta es la mía 2 si la mía 2 si yo creo que todo el mundo debería de tener una si tú te haces el maquillaje o o no te haces el maquillaje deberías de tener una son costosas pero valen la pena y te van a durar eternidad mi desodorante favorito dios mía porque no habían inventado esto antes es el dove dry spray y este es el beauty finish y huele super 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 no mancha la ropa la cual es un plus 5 dolares mi sellador de maquillaje favorito tiene que ser el city color all set setting spray me encanta me encanta me encanta mi perfume favorito es el rare a majesty a am de avon y huele oh my god es super barato con decirle que le dio tres patas al viva la juicy de juicy couture es que huele rico y dura todo el día y tiene un olor similar al de al de juicy couture me encanta me encanta el de avon y mi mamá me lo regaló si tu ves el video mami te amo otra cosa que se ha vuelto mi favorita y son dos productos que los usos religiosamente para el gimnasio es mi mi samsung gear fit y es este reloj y es como un reloj digital te monitorea el corazón este los pasos o lo lo que caminas diario las calorías etc etc me gusta me gusta me gusta voy por comprarme el nuevo que salió que es el 2 y este lo voy a estar vendiendo pero es súper súper bueno vale la pena y lo próximo es la la faja esta faja me me la dio o me la no me la regaló me la emprestó este andrea y ya casi me queda grande y se la voy a estar devolviendo pero es súper 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 buena este esto lo pueden conseguir por um what's that website again ebay y 36 cuesta bueno la que yo tengo latex que es la próxima que debo estar utilizando cuando me quede un poquito más grande esta este no sé cuánto le costó a esto a ella pero es negra y aprieta de verdad que y yo lo que hago es que yo uso el plástico ese que es para tapar la comida o para guardar carnes y qué sé yo que lo que hago es que me I wrap myself yo me pongo todo ese papel en todo mi estómago doy como tres vueltas me pongo la paja y te digo que eso es un bache porque me hace sudar brutal otra cosa a lo que el cabello se refiere es el Aussie 3 Minute Miracle y esto es como que para mantener el color o que se yo que o dice que es para el pelo que ha sido pintado y está maltratado y yo aunque no tenga el pelo maltratado lo utilizo porque siempre siempre es bueno utilizar el producto para el cabello este valga la redundancia para lo que sea y otro este cepillo desde que lo compré que es el wet and dry brush esto es maravilla en un brush esto tú puedes utilizarlo así sea el pelo mojado pelo seco y de verdad que no si yo utilizo otro cepillo me arranca mucho el pelo y batallo mucho en cuanto me tengo que desenredar el cabello y esto no lo hace esto es bien nice para tu pelo y otra cosa que se ha vuelto mi favorita que no lo utilizo en público solo lo utilizo para sacarme las fotos que posteo en instagram y es el selfie stick este esto yo lo utilizo si estoy haciendo como que vlog este aquí en la casa o que se yo que para no tener el teléfono en la mano lo lo pongo en este aparato y así así se ve y entonces tiene esto cablecito que tú se lo pones aquí y pues se activa la cámara y el botoncito te saca la foto a mí me gusta y otro favorito es mi teléfono yo no dejo esta cosa quieta para lo absoluto siempre me preguntan con qué cámara yo utilizo o uso para sacarme las fotos y yo no utilizo este cámara para sacarme bueno sí cámara pero no cámaras digitales o cámaras así profesionales solo utilizo mi teléfono que es el galaxy note 5 y este es lo que utilizo este que más se me está olvidando algo oh ya ustedes saben que estas bandanas se han vuelto mi favorita para ahora para el invierno porque tras de que te hace ver cute te tapa las orejas y cuando caiga nieve pues esto va a ser un éxito total porque pues no se me van a congelar las orejitas so I like that y esta es otra que son más finitas y bueno se ve chiquita porque la amarré súper bien ahí pero así es como las rojas que que se me van así tiene como que el na ese que bye entonces esto yo lo utilizo mucho para la nena este o o me lo aplico o me lo aplico me lo pongo me saco las pollinas y luego me lo pongo y se ve bien nice bien bien pipiris nice otra cosa que se ha vuelto mi favorito desde que lo compré déjame enseñarle esto es no donde lo compré desde que me dio la manía de que yo quería tener como que iluminarme el tear tear dot así se llama tear dot o el lacrimal ahí y utilizo mucho la paleta de 88 colores shimmery de vh cosmetics que es esta y la que utilizo son los colores claritos como hoy utilice este color que es como un azul con tonalidades bajas violetas y este blanquito y pues así que yo obtuve como que la iluminación en mi tear dot y esta paleta la estoy usando mucho para eso para los colores que son más este al frío so otra cosa que se ha vuelto mi favorito tiene que ser este contenedor y abre así como para los lados así entonces yo lo que hice fue que como yo soy una junkie en lo que este sombras para el el color de transición yo puse todas las sombras que fueran de color de transición o que fueran este sombra para esta temporada como sombras oscuras verde monte azul gris eh así cosas así brown y de verdad esto yo lo conseguí en 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 Burlington como por 6,99 y de verdad que es un éxito total y por último en cuanto a cosméticos se refiere pues tiene que ser esta paleta de profusion que es la contour palette y tiene 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 tres contornos tiene dos iluminadores y tiene un color shimmery como para iluminarte también y el que yo siempre utilizo es el color nude y a mi me encanta esta paleta esto costó como 5 dólares o menos en 5 below yo la conseguí so sé que no pasó de 5 dólares pero creo que me gustó 3 vamos a decir 5 porque no sé y dos cositas más mi plancha es una cosa que de verdad amo 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 esta plancha esta es de la marca iron pero es la que viene con infusión de argan oil y es la que se llama eye pack y aquí tú le echas el producto y calienta súper rápido te deja el pelo muertecido muertecido así cuando tú lo estiras me encanta vale la pena no sé cuánto cuesta creo que cuesta 80 fue un regalo yo no sé de verdad que no sé pero me encanta y por último tiene que ser lo que estoy usando como cartera yo soy una persona que cuando ando con la nena me gusta andar cómoda y cuando yo uso cartera y estoy con la nena como que me saco de mis casas ya rápido porque me siento incómoda porque si no la cartera se me cae tengo que andar con un bulto con las cosas de ellas aparte entonces pues con esto tiene el bolsillo abierto a ver un bultito esto yo lo compré en me lo compró mi esposo en target y costaba 30 dólares y lo consiguió por 8 algo 9 so un steal básicamente y es súper súper cómodo aquí pues yo puedo echar las cosas que necesito como pamper paella wipe una botella y nos fuimos y es súper espaciosa adentro y si es es como que súper fácil cargar con ella I like it I like it I like it y bueno el video es súper largo pero como dije son los favoritos hasta el momento cosas que he estado utilizando con frecuencia y nada espero que el video haya sido de sagrado que no la haya aburrido y las voy a estar viendo en un próximo video bye